Era uno que llega a un bar, a un restaurante y acercas el camarero y dice Señor, mire, hoy tenemos de primero, a mí no me diga nada, tráigame un plato vacío para acá y coge el otro el plato vacío, empieza a dar vueltas y a oler, dice el de primero hay pote y ensalada mixta y detrás hay parrochas y pollo dice el coño, el camarero quedó alucinado, dice, y usted qué quiere, dice, tráigame el pote y las parrochas o nada, pagó y marchó, a la semana pared por ahí otra vez y llega el camarero, mire señor, oiga que ya dije el otro día que a mí no me diga nada, tráigame el plato para acá y coge el plato, dice el de primero hay macarrones y menestra y detrás merluza la romana y carne asada, tráigame los macarrones y la merluza la romana, coño, nada, pagó y marchó y vuelve a aparecer por ahí dentro a los pocos días y vio al camarero entrar y va corriendo para la cocina y dice a la cocinera, oye Maruja, no sabes que hay un individuo ahí que ya me pasó dos veces esto con él, dice, a me cago la leche que dieron, un listo, dice, ya trae el plato para acá, y le lleva ahí el plato para allá Maruja, levanta Maruja al faldamento, recébalo bien por ahí por entre las piernas, Maruja que estaba toda sudada de estar cocinando toda la mañana, y dice, ahora lleva ahí para allá, que te diga el menú, y llega para allá, acercas el camarero y dice, oiga, a mí no me diga dice, no, no, si ahí traigo el plato ahí, tome, puso ahí el plato para allá y coge el plato, empieza a dar vueltes y venga a oler, y venga a dar vueltes y se lo oiga, me cago en la hoja, no me diga que está Maruja aquí trabajando de cocinera